El señor Alex Guerrero, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, hoy en el Congreso han pasado de todo, muchas cosas. Vamos a empezar con el ex congresista Arce. Esta situación de tener uno, dos, tres dictámenes, la presidenta envía uno al mediodía, prácticamente lo desechan. En estos momentos en el Congreso está suspendido el debate. Parece que hoy no se va a aprobar nada de terrorismo urbano, que para muchos es simplemente populismo. ¿Qué me dice usted del capítulo de hoy en el Congreso? Es la muestra latente de la informalidad, de la improvisación. Porque tú que conoces bastante el Congreso, te habrás dado cuenta que ese tipo de debate, ese tipo de discusiones se da en comisión. En una comisión se dictamina y la ley llega. Este Congreso hace mucho eso de exonerar. Y de incluirle de contrabando siempre una norma complementaria, como en este caso de pretender que el terrorismo urbano sea en realidad una norma para hacer persecución a las marchas, a las protestas, criminalizar las protestas. Esto es gravísimo. Están haciendo lo mismo que hicieron con el tema de la reelección de gobernadores regionales, que de taquito, disculpando el término, introdujeron la limitación para que los movimientos regionales no puedan participar. Claro, porque todos saludaron. La reelección, digamos, no un periodo, está bien. Para un congresista levanta la mano y que incluyan. Y todos, nadie dice nada. Y no es por falta de capacidad en hermenéutica parlamentaria. No, es perversidad, es maledicencia, es sinvergüenza. El pepe el vivo, pues, la criollada de meter en contrabando una norma que perjudica en este caso a los movimientos regionales, pero en la que es algo mucho más grave. La gente se manifiesta en las calles, bloquea carreteras. No estoy de acuerdo, pero es la única forma de lograr resultados. Yo vengo de Andahuayas y de Apurímac. Lo incluye en el delito de extracción. La autopista, la autopista que tenemos de Ayacucho a Andahuayas al Cusco es fruto de un paro. El hospital, que claro, está paralizado, es fruto de un paro. Y tú vas pueblo tras pueblo, la única forma que la escuche el gobierno central es mediante una manifestación. ¿Cómo puede ser posible que le pongan...? Claro, una manifestación, pero bloquear una carretera tampoco... No, no estamos de acuerdo, pero es la única manera que te escucha. Entonces, es bien complejo. Empiezas en la discusión, ¿no? Bueno, tampoco vamos a estar de acuerdo que... No, no vamos a promover la violencia, no vamos a promover que se bloquee, que se... Pero, ¿cómo le escuchas a esas poblaciones tradicionalmente excluidas o olvidadas? Bueno, ahí hay que buscar la manera y no perjudicar al oso. No es sacando una ley de problema urbano. Claro, pero bloqueas una carretera, como usted dice, tampoco significa que gracias a ese bloqueo, porque si usted dice, gracias a ese bloqueo, entonces mañana quien lo escucha dirá, yo también bloqueo mi avenida, bloqueo mi carretera, voy a conseguir otra cosa. Estás estimoniando con una cuestión objetiva. A inicios de los 2000, se logró esas carreteras, claro, por supuesto, pero sigue lo mismo. Sigue lo mismo, lamentablemente, lamentablemente. Y en este momento está el corredor minero con declaratoria de estado de emergencia. Y si te das cuenta, en esa norma transitoria que le están incluyendo, lo que están pretendiendo es que en lugares donde hay declaratoria de estado de emergencia, se aplique el terrorismo urbano. O sea, no está todavía en stand-by porque este proyecto... Yo sé, pero es la pretensión y va a salir porque es demagógico. Porque con una ley no se va a solucionar el problema de inseguridad ciudadana, se necesitan políticas públicas para atenderla. Doctor Guerrero, ¿esa norma de terrorismo urbano es populista? Definitivamente que sí. A ver. Bajo mi punto de vista, no se puede dar el nombre del terrorismo urbano. Epistemológicamente hablando, el terrorismo tiene otra connotación bajo el punto de vista de la dogmática del derecho penal. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con el proyecto de ley que lleva el nombre de terrorismo urbano. Tenemos ya los delitos comunes. Extorsión, sicariato, es un delito común. No puede llamarse, no puede dársele una concepción de terrorismo humano. Es de naturalizar. Ahora, permíteme, Jimmy, el derecho penal me enseñaron en la Facultad de Derecho y creo que a todos los que hemos estudiado Derecho, que es de última ratio. Es lo último que el Estado puede recurrir cuando todos los controles anteriores han fracasado. Pero el derecho penal lo toman como de primera ratio. Todos los problemas de la sociedad en delincuencia o el crimen lo tiene que solucionar el derecho penal. ¿Y cuál es la herramienta o cuál es la fórmula que van a emplear? Creando más figuras penales o agravando las penas. Cuando eso está demostrado que no disminuye la criminalidad y tampoco ahuyenta a los delincuentes. ¿Cuántos cambios se han hecho al Código Penal? Fíjate, Jimmy, que le llamo el Código Parchado. El Código Penal es del año 1991. El Decreto Legislativo 635 del 8 de abril del año 1991. Antes de la Constitución del 93. Mucho antes, Jimmy, mucho antes, mucho antes. Recuerdo que cuando iba a promulgarse el Código Penal, en la Facultad de Derecho discutíamos sobre el aborto sentimental, el aborto genésico. Discutíamos esos temas de moda, de boga. Este código, me compro un código y a la semana ya no me sirve, tengo premio no actualizado. Porque ya lo volvieron a modificar y ya lo volvieron a modificar y ya lo volvieron a modificar. Y la criminalidad continúa. Las estadísticas siguen aumentando. Tampoco la solución es la construcción de más cárceles. ¿Cuál es la solución entonces? La prevención, Jimmy. La prevención. La prevención. Y no es el mano del Congreso. No, definitivamente. Exacto. Es la prevención. Ese es mi punto de vista. Correcto. Hay que incluir las políticas públicas del Estado, dotar de la logística, de la capacidad que requiere la política. La prevención usted también considera que evidentemente. Pero hay que tener políticas públicas claras. Pero si el Ejecutivo manda hoy día... Con Santibáñez de ministro, ¿qué vas a esperar? Pero el Congreso, digamos, está contento con Santibáñez, ¿no? Claro. Se sienten cómodos porque un impresentable, porque no tiene otra forma de expresarse este señor, que se ha dedicado más a favorecer la protección de los allegados a la presidenta Ina Boluarte, que cumplir su función. El día de hoy lo que la gente está en asco es que están matando. Hay asesinatos, hay sicariato. Hemos llegado a un extremo donde no quieres ni siquiera salir a la calle. ¿Dónde está la labor de la policía? ¿Dónde está la labor conjunta que tienen que hacer con el Poder Judicial, la Fiscalía? Y tener políticas claras de atención, el presupuesto que se tiene que asignar. Pero si el ministro se dedica a tumbarse la Diviag, a perseguir a los policías como Jervi Colchado, que se dedicaba justamente a perseguir a las organizaciones criminales, una parte de ellos relacionados a los políticos, porque lamentablemente hay también delincuentes de cuello y corbata. Lo que han hecho en este gobierno es tumbarse todo ese trabajo que se venía realizando con relativo éxito. Puedes cuestionar lo que quieras, pero sean de derecha, de izquierda, no hubo contemplación en el trabajo que les corresponde, que es investigar el delito. ¿Qué tranquilidad, a ver, usted como ex procurador, le puede dar, le podemos decir al transportista, al bodeguero, a quien es extorsionado en general? Si es que hoy el Congreso, porque parece que han ido a un cuarto intermedio, es decir, se suspende el pleno y no se aprueba nada hoy, pese a que usted dice también que es un tema populista, pero ¿cómo le decimos vamos a solucionar, vamos a intentar? ¿Qué es lo que, qué mensaje de tranquilidad para ellos, para quien es extorsionado? Muy bien, esa es una muy buena inquietud. El mensaje sería con una política de acción, no solo de hablar, no solo de papel, no solo de proyectos, no solo de estadísticas, sino de acción. Estamos cansados de los proyectos, estamos cansados de la modificación del Código Penal. Lo que la gente quiere es acción del gobierno, porque ellos sí tienen esa facultad, el Ejecutivo tiene esa facultad. ¿Y cuál es la acción? Ir a la calle, sacar todas nuestras armas que tenemos legalmente hablando. ¿Y usted qué le recomendaría? Disculpe que le corte, a ver, le hago mejor la pregunta. ¿A quien es extorsionado qué le recomendaría? Digamos, yo lo busco, doctor Guerrero, me están extorsionando, ¿qué debo de hacer? Es que falta esa política de protección a la víctima. Si yo soy extorsionado y tengo una ley que me protege, no solamente a mí, sino a mi familia, y me dan protección de parte del Estado y yo denuncio a ese extorsionador y le doy toda la evidencia a las autoridades, vas a ver que vamos a comenzar a combatir la delincuencia. Pero si el que denuncia no es protegido, no tiene ningún respaldo de parte del gobierno y de parte del Estado, definitivamente no voy a denunciar. Claro, y pasa a veces, señor Arce, que van a las comisarías y no reciben también, digamos, no, ese es un mensaje, espera otro mensaje más, o no tenemos policías, entonces no nos sentimos también respaldados a veces por la policía, o me equivoco. Peores, en algunos casos, y hay las denuncias que podemos verificar, que las víctimas terminan siendo coaccionados, inclusive por la información que han declarado a la policía, porque el delincuente ya se enteró que fueron a la comisaría, y que declararon, y muchos de los atentados están relacionados justamente a denunciar. O sea, si tú estás siendo extorsionado, tú vas a denunciar, en realidad estás entregándote a los delincuentes para que después... No, pero tú vas a denunciar a la policía y esa información finalmente se filtra y termina con el delincuente que te dice, ya denunciaste. Pero siguiendo el sentido de lo que expresaba el doctor, objetivamente las leyes en este país que ha promulgado este congreso, no es para proteger a las víctimas, es para favorecer a los delincuentes. Esta ley de crimen organizado, esta situación donde hay un allanamiento que tienen que caerles de sorpresa para recabar todas las pruebas y que primero venga el abogado, evidentemente favorece a los delincuentes. Y esto no va a ser derogado. ¿Cómo se siente la población? En la misma línea de lo expresado, tengo que decir lo siguiente. El fiscal, por mandato constitucional, es el defensor de la legalidad. ¿Qué significa esto? Que si un fiscal va a allanar, tiene que respetar los derechos de la persona que está siendo allanada, porque es el defensor de la legalidad. Por lo tanto, en esta famosa ley de crimen organizado, donde se postula que exista o que esté presente un abogado para que recién se realice el allanamiento, el deserraje por orden judicial, obviamente, bajo mi punto de vista, tendría, digamos, un contrasentido, porque si es el fiscal el que tiene que proteger y el que tiene que velar por los derechos de la persona que está siendo allanada. Y si no es así, a la persona que está siendo allanada, tiene los cánones de ir a denunciarlo o quejarlo ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Por lo tanto, sugiero que sean revisados estos proyectos de ley y que realmente pasen por especialistas, y que sean invitados especialistas penalistas, para que se pueda nuevamente dar una legislación más acuérdida. Correcto, para terminar, girarse... Súmale la colaboración eficaz, la excepción de dominio... Todas estas leyes que hace el Congreso para favorecer a los delincuentes. ¿Cómo cree que reaccione la población? Creo que no tenemos congresistas, creo que tenemos a delincuentes. Cuando ves a los muchas sueldos, tenemos en vez de congresistas delincuentes. No hay otro sentido. ¿En su época había muchas sueldos o no? Seguramente. Y salieron algunos denunciados, sobre todo. ¿Había algún? Lo que recordamos de Urtecho, creo que es el más representativo que terminó en la cárcel. Van a terminar en la cárcel muchos de estos ministros y sobre todo los congresistas. Ahora, como están con el poder, borrachitos de poder, se sienten empoderados y están atropellando al país, están atropellando a la ciudadanía. Correcto. Hay que denunciarlo, hay que levantar nuestra voz de protesta firme. Así es. Muchas gracias, Richard Arce, ex congresista. El señor doctor Guerrero, ex procurador de corrupción. Muchas gracias, Alex Guerrero. Bueno, y Mantilla, ¿en qué quedó el tema en el Congreso? Esto ha sido, se mantiene un cuarto intermedio, ¿no? Se mantiene un cuarto intermedio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Diana Seminario nos va a contar.